Me vuelven siempre locos los días grises y algo estático Es cuando más parece que ando algo triste, algo apártico Son las mezclas del color y lo rimo con amor Entre rosas o azules o algunos que escondan una flor Me vuelven siempre locos los días soleados y algo estático Y se supone andar un poco aliviano pero es todavía apártico Son las mezclas del color y lo rimo con amor Entre risas, palabras, polazos y cosas que liman con dolor Antes mágico, ahora básico Me vuelven siempre locos las noches tan negras Y algo estático Es cuando mi trabajo más me alegra Aún estando táctico Son las mezclas del color y lo rimo con amor Entre lo ingenuo, el deseo y recuerdos tremendos que riman con dolor Antes mágico, antes mágico Antes mágico, ahora básico Me vuelven siempre locos las mezclas del amor Me vuelven locos esas meclas del amor Me vuelven locos esas meclas del amor CC por Antarctica Films Argentina